Amigos, hola. El día de hoy vengo a invitarlos nuevamente a que cocinemos juntos. La receta que vamos a hacer el día de hoy es porque me la han pedido muchas veces. Entonces vamos a hacerla. Son unas deliciosas carimañolas o pasteles de yuca. Entonces, no más chachara. Vamos a ponernos el delantal y a cocinar juntos. Los pasteles de yuca se consumen en gran parte de nuestro territorio colombiano. Pero los que vamos a hacer hoy son los que se consumen en nuestra costa atlántica, en nuestra costa caribe. Son unas deliciosas carimañolas de carne. Entonces vamos a ver cuáles son los ingredientes. Ustedes no se preocupen porque saben que los dejo acá abajo en la descripción del video. Bueno, son pasteles de yuca. Entonces acá tenemos algo parecido a un kilo de yuca. Hay aproximadamente 1.100 gramos de yuca. Obviamente antes de pelarla. Tenemos 500 gramos de carne molida. Esto es pierna molida. Yo sé que en la costa les gusta moler la carne directamente. Pero como esto es rápido, fácil y divertido, entonces no nos vamos a complicar. Ya la carne está molida. Vamos a utilizar media cebolla roja. Un tomate. Tres varitas de cebolla larga. Cebolla de verdeo. Cuatro dientecitos de ajo. Vamos a utilizar sal y pimienta al gusto. Y un poco de paprika para darle más que todo color a nuestra carne. Y aceite, ya que vamos a freír en profundidad o en aceite profundo. Entonces veamos cuál es el procedimiento. Lo primero que vamos a hacer es poner media cucharada sopera a nuestra carne molida. Media cucharada sopera. Es una libra de carne. Y vamos a integrar muy bien nuestra sal a nuestra carne. Y vamos a agregar un poco de pimienta negra recién molida. La voy a moler en este momento. Vamos a reservar nuestra carne. Ahora vamos a pelar, a trocear nuestra yuca. Esto es muy fácil. Con el cuchillo simplemente él se va yendo por la cáscara. Vamos palanqueándola de a poco y él se va yendo. Esto no es nada difícil pelar una yuca como lo pueden ver. Le sacamos el pedacito y listo. Vamos a intentarlo una vez más. Esto no es nada difícil. Entonces, con el cuchillo hacemos una incisión y palanqueamos un poco. La yuca cae simplemente. Y luego hacemos una incisión y vamos palanqueando. Metemos el cuchillo entre la cáscara y la yuca. Y le hacemos suavemente. Y ella se va desprendiendo de manera perfecta, como lo pueden ver acá. Ahora lave muy bien la yuca. Los trozos de yuca después de haberlos pelado. Y ahora los vamos a partir al centro. Entonces, hacemos así fácilmente sin irnos a cortar. Y de una vez vamos a quitar la vena central. Con un golpecito por un lado y con otro golpecito por el otro lado. Retiramos esta vena central. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, de un lado y del otro lado. Y ahí sale perfectamente la vena central. Ahora, en una olla, no necesariamente tiene que ser una olla a presión o pitadora. Puede ser una olla cualquiera. Ponemos a hervir agua suficiente para que nuestra yuca quede allí sumergida. Y mientras que nuestra agua se está calentando, vamos a poner una sartén al fuego. Fuego alto. Y le vamos a agregar un chorrito de aceite. Poquito aceite. Como una cucharadita solamente. Y una vez que vemos, sentimos que el aceite ya está tibio, que ya está caliente, vamos a agregar nuestra carne. Ahí escuchan los aplausos del cocinero. Una vez que miramos que ya el agua rompió el hervor, ya va a empezar a hervir vigorosamente, vamos a agregar una cucharada sopera con sal. Y vamos a colocar la yuca en el interior de la olla. Como les dije, se puede hacer en cualquier olla. Si la hacemos en una olla express, va a estar mucho más rápido. Pero vuelvo y repito, se puede hacer en cualquier olla. Ahora tapamos la olla y la voy a revisar en unos 15 minutos aproximadamente. Nuestra carne también ya está lista, está perfectamente dorada, está bastante sequita. Entonces vamos a reservarla simplemente. Y ahora con mi cuchillo Victorinox vamos a picar en brunoise o en cubitos muy pequeñitos o finos nuestra media cebolla roja. Y lo mismo vamos a hacer con la cebolla larga o cebolla de verdeo. Y lo mismo vamos a hacer ahora con el tomate. Vamos a picarlo también en cuadritos bien finitos. Y desde luego que el ajo también lo vamos a pelar y lo vamos a picar. Ahora que ya tenemos todo listo, volvemos a encender fuego en la sartén donde doramos nuestra carne molida. No la he lavado ni siquiera. También le voy a poner un poquito de aceite. En este caso le voy a poner un poco más, como dos cucharadas de aceite. Ahí estaríamos. Inmediatamente vamos a empezar a agregar nuestras verduras. Empezamos con el ajo. Y seguimos con el resto. Yo creo que ya nuestra yuca está muy próxima a estar. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a bajar del fuego y la voy a dejar allí con el vapor durante un ratico más. Voy a cambiar este sofrito o ovo. Voy a pasar a fuego más alto, a la hornilla más alta y lo voy a revolver muy bien. He estado revolviendo constantemente el ovo o gao o refrito y está a fuego alto porque queremos que quede seco. No queremos en esta ocasión que nos quede muy húmedo. Vamos a agregar la carne, vamos a regresarla. Vamos a integrar la carne con el ovo perfectamente. Como se dieron cuenta, no puse nada de sal al ovo o gao porque la carne tenía sal. Voy a poner solamente un poco de paprika, algo así como una cucharadita de paprika. Es solo para darle mejor color, un poquito de color a nuestro guiso o a nuestro relleno en este caso. Y una vez integramos la paprika, ya estaríamos listos con nuestro relleno de las carimañolas. Entre tanto, ya el vapor de la olla salió en su totalidad y vamos a destaparla en este momento. Vamos a ver cómo está la yuca. Si ya está lista. Está perfecta. Aquí podemos ver que está perfectamente blandita. Además está perfecta de sal. Vamos a sacarla y vamos a dejar que se repose un poco. Bueno, y ahora nuestra yuca ya está muy reposada. Entonces, yo pensaría que con un tenedor podemos, si tenemos un molino en la casa de moler carne, pues perfectamente. O si no, con un tenedor simplemente vamos a estripar la yuca. Entonces la estripamos perfectamente con un tenedor. Vamos a hacer como una masita. O una masita, mejor dicho. Bueno, y ahora que ya tenemos toda nuestra yuca estripada como una especie de puré, vamos a ponerle un poco de aceite. En este caso le voy a poner aceite vegetal. Yo diría que como un par de cucharadas simplemente. Y vamos a amasar muy bien nuestra yuca. Bueno, y después de amasar muy bien nuestra masa, nos queda una masa compacta, vamos a hacer unas bolitas, unas bolitas al cálculo. Más o menos como este tamaño, como una pelota de golf, algo así. ¿Y qué vamos a hacer con esta bolita? Vamos a hacer como una especie de canoita. Vamos a hacer como una especie de canoita. Así, de esta manera. Y vamos a ponerle un poco de relleno. Vamos a ponerle relleno en el huequito que dejamos. Vamos a rellenarla bien. Y ahora vamos a empezar a cerrar nuestra carimañola. Así más o menos. Vamos a cerrarla muy bien. Debe que harla muy bien sellada para que no se nos vaya a salir el relleno. Vamos a darle forma de carimañola. Los que han comido carimañola saben cómo es la forma, que es alargadita. Y sellamos muy bien. Lo hacemos así. Y le hacemos unas punticas. Las carimañolas tienen como unas punticas. Así más o menos. Entonces, esta sería nuestra primera carimañola. Bueno, aquí vamos con el proceso del armado de carimañolas. Vamos a hacer otro para que ustedes puedan ver. Entonces, una bolita de este tamaño más o menos. Y la ponemos en la palma de la mano. Y la empezamos a hundir como a hacer una especie de canoita. Una canoita alargadita. Así. Y ponemos relleno. Vamos a poner suficiente relleno. No mucho, no muy poquito. Yo diría que como un par de cucharaditas es lo justo. Y entonces empezamos a cerrar. Empezamos a cerrar. De esta manera. Empezamos a cerrar nuestra carimañola. Muy bien. Y le empezamos a dar forma de esta manera. Y así tenemos otra carimañola perfecta. 10 carimañolas salieron. Aunque esta está grandecita. Salieron 10 en total. Sobró un poquito de guiso. Entonces, recopilando. Son 1 kilo y 100 gramos de yuca aproximadamente. Para 10 carimañolas, 500 gramos de carne. O sea, yo creo que podríamos hacer 1 kilo y medio de yuca. Y nos saldrían unas 15, 16 carimañolas aproximadamente. Entonces, vamos a fritarlas. El proceso de fritura es muy sencillo. Simplemente prendemos la sartén. Y vamos a poner aceite suficiente para freír a profundidad o en aceite profundo nuestras carimañolas. Vamos a poner suficiente aceite. Mientras que el aceite se calienta. Y como se trata de hacer la tarea bien hecha, vamos a freír unas en nuestra freidora de aire caliente. Vamos a poner esta grandotota. Vamos a poner la primera chiquitina que hicimos. Y vamos a poner otra al azar. Vamos a hacer 3 en la air fryer. La voy a poner a 200 grados. Y ahora les digo cuánto tiempo van a estar allí. Y una vez que nuestro aceite está caliente, o más bien tibio tirando a caliente, vamos a agregar entonces unas carimañolas. Vamos simplemente a dorarlas, que se calienten, porque recuerden que la yuca está cocinada y la carne también está ya cocinada. Entonces vamos a poner 3 carimañolas para que no se nos enfríe mucho el aceite. Bueno amigos, acá están nuestras carimañolas o pasteles de yuca. Qué delicia. Esto huele a Cartagena. Esto huele a costa. Mejor dicho, están suaves y muy, muy ricas. Pues voy a probarlas. Ustedes saben que no me quedo sin probarlas. Vamos a partir una por la mitad. Vamos a ver esto. Miren esta delicia. Entonces llegó la hora de la verdad. Ja, ja. Perfecta. De verdad. De verdad que quedaron espectaculares. Perfectas como las que me comía en Cartagena cuando yo estaba niño. No dejen de hacer esta receta, por favor. Háganla este fin de semana en familia que les va a encantar. Quiero contarles a los amigos de la Air Fryer que no están quedando tan bien en la Air Fryer. Les eché un poco de aceite porque vi que estaban muy secas. Entonces les eché un poco de aceite. Vamos a ver cómo terminan. Después les contaré. Pero no, no hay nada como fritarlas en profundidad como les dije. Yo la voy a acompañar con un poco de vino. Me la voy a terminar de comer con un poco de vino porque hay que darle estatus. También se le puede echar ajicito, suero costeño. Bueno, en fin, lo que ustedes quieran. Si no se han suscrito a este canal, por favor, háganlo en este momento. Regálenme un like, déjenme un comentario y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Aquí abajo, en la descripción del video, les voy a dejar el link de Juvenia donde pueden encontrar todos los productos de Victorinox. Recuerden que Victorinox está en todo el mundo. Yo no quiero sino recordarles que todos los viernes a las 5 y 30 de la tarde tenemos una cita aquí para que cocinemos juntos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.